Bien, bien. El artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal, que indica si había afectado el principio de legalidad y derecho de defensa en favor de su, en este caso, en contra de su patrocinado. Teniendo en cuenta que no se estaría aceptando el término de la distancia con respecto al escrito presentado el día 29 de septiembre del año 2023. A ver, 29 de septiembre, 29 de septiembre. Conforme se tiene a focas 19 en adelante. Básicamente, ellos dirían que esté afectando ciertos derechos, en este caso, constitucionales, que es el principio de legalidad y derecho de defensa. Con que este despacho habría hecho una interpretación sesgada con respecto a la virtualidad y de forma física. Y teniendo en cuenta que no se esté respetando el término de la distancia, en el caso en concreto. Bien, en ese sentido, se tiene, en este caso, con respecto a la tutela procesal efectiva. Que si bien, en cierto, el acceso a la justicia es parte de la tutela procesal efectiva. La misma que también se ha habido ciertos pronunciamientos de la Convención Americana de los Redes Humanos, asimismo del Tribunal Constitucional. Ahora, con respecto a la, en este caso, términos de la distancia. Para el caso en concreto, es necesario citar la resolución número 288-2015-CE-PJ de fecha 16 de septiembre de 2015, que en dicha resolución ha sido aprobada el reglamento de plazos de términos de la distancia. Asimismo, se adjuntan los cuadros. En dichos, en este caso, de los cuadros, cuadro general de términos de distancia, indica ciertos espacios, ¿no? En este caso, cuánto tiempo más adicional se debe agregar a, en este caso, a los plazos. Hay efectos de que puede hacerse alguna contestación, observación en diferentes actos procesales que ponen en conocimiento a todos los sujetos procesales en el órgano jurisdiccional. Y de las mismas se encuentran por las diferentes vías. Terrestre, a ver, terrestre, vía. A ver, vamos a ver, en caso de guantibélica, ¿ya? En dicha. También indica vía aérea terrestre, ambos también. Terrestre, aéreo, o viceversa. Terrestre, aéreo, o viceversa. Bien, terrestre, aéreo, aéreo, a ver, vamos a verificar. Terrestre, aéreo, 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 a ver, vamos a verificar. Ya, del cuadro se puede apreciar, a ver, vamos a verificar. Día, aéreo, 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 aére vía aérea. Aquí existe un cuadro con respecto a en este caso a la localidad huancabélica. Vía terrestre por ejemplo de huancabélica Arequipa, tres días. A ver en caso de en caso de huancabélica Alircay debe ser un día, un día. Pero en el extremo de que el término de la distancia se debe de aplicar es decir, de forma física tienen que presentar los documentos. O sea, no se no habría lógica ni sentido común en que se tendría que en el caso en concreto sea notificada mediante casilla electrónica y en ese sentido también se debe aplicar porque dentro de los diez días dentro de los diez días no teniendo en cuenta que la notificación que le recomienda la acusación fiscal ha sido de forma virtual. Esto es por casilla electrónica. Entonces para efectos de contestación para efectos de contestación se debe realizar el cómputo de los diez días. Ahora con respecto a lo que ha señalado la defensa de la parte imputada indica que se debe aplicar un día más teniendo en cuenta que por la distancia sin embargo en el caso en concreto se ha presentado de forma virtual. Entonces de forma virtual ya no es necesario dicha aplicación más aún teniendo en cuenta que de la resolución que ha emitido el Consejo Ejecutivo en esa oportunidad no hace alguna mención con respecto a que si es que ha sido notificado o no por o perdón en este caso si ha sido presentada de forma virtual esto es la contestación o alguna observación de del decreto de acusación fiscal ahora también el despacho comparte con la decisión del Ministerio Público en razón de que ya hay ciertos pronunciamientos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que los procesos ya se tienen de forma virtual es decir ya se han virtualizado ¿no? bajo el principio de economía de celeridad procesal entonces ahora lo que indica la defensa técnica en la parte imputada es 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 más allá ¿no? más allá que fuera en este caso de la resolución que se aprueba en términos de la distancia es decir dentro a ver un momento dentro de la resolución administrativa número 288 guión 2015 guión CE guión PJ fecha 16 no existe que el término de la distancia se tiene que computar en este caso como indica la defensa técnica de la parte imputada es decir de forma virtual como se indica presentemente para este despacho sería algo ilógico que se puede solicitar término de la distancia en razón de que la concentración o presentación de documentos por correo electrónico o mes de partes virtual es de forma inmediata no se requiere por lo menos más de un minuto salvo que el término esté lento más de un minuto para presentar algunos documentos a mes de partes o por correo electrónico en ese sentido el despacho considera que en su oportunidad este despacho ha notificado con anterioridad la parte imputada teniendo en cuenta su domicilio legal y su escrito presentado con fecha 29 de septiembre de 2003 estaría fuera del plazo fuera del plazo en efecto pues para este despacho no se había afectado a ningún ni un derecho fundamental ni constitucional teniendo en cuenta que los plazos del artículo 35350 el Código de Oficina Penal tiene la calidad de en este caso de precursivo esto es bajo el principio de aplicación del principio de preclusión más allá que salvo en que si hay algunos lugares podría ser algunos lugares que no no tienen acceso a lo que es al internet otros medios tecnológicos ahí tal vez habría la posibilidad de tomar en cuenta o depende en caso en concreto el término a la distancia ahora la la presentación ha sido de forma virtual entonces en ello para este despacho no existiría no existiría cierta lógica y también en la aplicación de la resolución emitida por parte del consejo ejecutivo que en dicha resolución indica solamente que teniendo en cuenta la distancia no sea vía terrestre o vía aérea o netamente que anteriormente los escritos o las observaciones en este caso se presentaban de forma virtual por meses de partes ahora ya con la virtualidad o sea en este caso se ha cambiado un cierto trabajo se viene implementado cada vez más por ejemplo nos encontramos en una audiencia virtual las notificaciones electrónicas las notificaciones por casi en este caso vía aplicativo vía whatsapp en ese también en ese sentido también la corte suprema asimismo órganos jurisdiccionales a nivel de segunda instancia se han pronunciado que son válidas ¿no? esto en aplicación del artículo 163 del código procesal penal esta es aplicación supletoria teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que ya a estas alturas del siglo XXI ya todos ¿no? se puede decir casi la mayoría manejan el teléfono el laptop entre otros en ese sentido este despacho debe desestimar la pretensión formulada por parte de la defensa técnica de la parte imputada bien conservo si me permite consecuentemente se resuelve lo siguiente declarar improcedente la nulidad formulada por la nulidad absoluta formulada por parte de la defensa técnica la parte imputada si doctor lo escucho adelante gracias señor magistrado señor magistrado de esta parte procesal insistimos y conforme nos faculta la normatividad señor magistrado formulamos recurso impugnativo de apelación contra lo resuelto señor magistrado con la finalidad que la judicatura con mejor estudio de auto y derecho revoque lo resuelto y declare fundada la nulidad absoluta presentado por esta parte señor magistrado por transgresión de los derechos y garantías previstos por la constitución política del estado peruano señor magistrado para continuar nuestro fundamento si nos permite señor magistrado ya perfecto adelante gracias señor magistrado respecto al primer agravio señor magistrado hay una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva señor magistrado sobre cuestiones que restringen el acceso a la justicia señor magistrado siempre deben ser resueltos de manera restrictiva por ello señor magistrado el término de instancia debe interpretarse siendo favorable a la parte investigada en este caso a mi patrocinado señor magistrado tanto más si a mi patrocinado no se le ha notificado en su domicilio real esto la acusación señor magistrado cuando esta defensa técnica nunca ha indicado su casilla electrónica como su domicilio procesal no se le puede recortar el derecho a mi patrocinado señor magistrado respecto a nuestro segundo agravio señor magistrado vulneración del derecho de defensa señor magistrado no admitirse el control de acusación teniendo en cuenta el término de la distancia y por lo resuelto por su judicatura distinguiendo donde la ley no distingue señor magistrado respecto al tercer agravio y último señor magistrado el vulnerar el deber de interpretar favorablemente los hechos y las normas a favor del imputado toda vez que no se ha tenido en cuenta lo señalado señor magistrado para ir finalizando señor magistrado respecto a nuestro último agravio las notificaciones se realizan al domicilio real del imputado señor magistrado mi patrocinado nunca señalado domicilio procesal a su judicatura a la fiscalía solo ha presentado como domicilio procesal sin casilla electrónica esto el 176 del cercado de huancabelic he culminado señor magistrado muchas gracias doctor con respecto a ello doctor doctor yankari muchas gracias señor magistrado bien el ministro público solicita se declara en procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte investigada por cuanto dicho recurso de apelación no se encuentra pues dentro de los presupuestos o causas establecida en el artículo 416 del código procesal penal en la que indica pues que resoluciones son apelables y la exigencia formal del mismo en este caso señor magistrado en el artículo 416 ya se encuentra taxativamente señalado que resoluciones son apelables en este por lo que en este caso señor magistrado el recurso de apelación interpuesto por la parte investigada no se encuentra pues subsumida dentro de estos presupuestos por lo tal se declara en procedente muchas gracias ya bien bien en el sentido doctores este despacho emite la siguiente resolución correctiva otros vistos seguidos y considerando en esta etapa procesal en este caso la defensa técnica y la parte imputada ha presentado recursos de apelación contra la resolución que se ha declarado en este caso improcedente de la anulidad formulada por parte de la defensa técnica particular ahora con respecto a ver un momentito con respecto con respecto a lo que ha señalado ¿ya? a lo que ha señalado que el señor diputado en parte ha señalado lo que son los agravios y de la misma forma ha indicado en este caso los fundamentos ¿no? cuáles son los en este caso cuáles son las razones de los agravios sin embargo el artículo 4 y 6 del código de la causa penal indica en qué casos debe proceder recurso de apelación ¿ya? las sentencias los autos de sobrancimiento y los que resuelvan cuestiones previas cuestiones prejudiciales y excepciones o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al proceso a la instancia asimismo los autos que revocan la condena condicional de la reserva del fallo conectorio o la conversión de pena los autos que se pronuncian sobre la constitución de las partes y sobre la aplicación de medidas positivas entre otros entonces bajo el principio de legalidad procesal penal en el caso en concreto no es la pretensión que formula la parte en este caso defensa de la parte diputada no se subsumirían al artículo 416 del código procesal penal consecuentemente se resuelve declarar improcedente el recurso de apelación formulada para defensa técnica de la parte imputada siguiente notificator de los sujetos procesales y se dispone la continuación de la presente audiencia bien doctores pasamos ya a lo que se ha convocado a lo que se ha convocado para la presente teniendo en cuenta que ya hemos debatido ciertos puntos con respecto a la notificación valia entre otros si bien es cierto también nos ha tomado conocimiento y con ello también estaría con validad dicha notificación bien doctores avancemos en el sentido teniendo en cuenta que el ministerio público ha en este caso ha formulado ahora es el requerimiento de la posición fiscal la misma que para este despacho existe cierta conduce pero en este caso cierta precisión y claridad con respecto a los hechos de matrimonio de imputación al señor imputado Sergio Ramos malo y básicamente el ministerio imputa al señor acusado Sergio Ramos mayo haber cometido el elemento de usurpación sobre el predio de doña cesárea teófila vasilio de Ramos predio que se de unidad las 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 tazja mismo que se encuentra ubicado en el centro poblado de y tejasa distrito de Congaya hecho el día 10 de septiembre de año 2002 a las 8 a 9 aproximadamente donde hoy acusado de forma vital ya ingresó al predio antes indicado con el apoyo de sus dos trabajadores donde estos empezaron a remover la tierra y a construir un muro divisorio de material rústico tapial en un espacio de 20 metros de largo 40 centímetros de ancho aproximadamente y 60 centímetros de alto con ello alteraron los linderos del predio de la agraviada con la finalidad de apropiarse parte del terreno de la agraviada así mismo se tienen las empañas precedentes concomitantes y posteriores así mismo se tienen los elementos de condición que apoyan a su requerimiento de acusación fiscal en ese sentido tienen en cuenta los hechos de matriz de imputación más los elementos de condición que el despacho considera que se habían cumplido los extremos del artículo a ver en este caso a ver un momentito un momento que el artículo mismo está en el artículo que el artículo se han cumplido en el artículo de costo lo que hace un momento así que el artículo se han cumplió en el artículo de laar Gracias. 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 En ese sentido, se refiere del siguiente. Declarar la validez formal de la presión familiar por parte del Ministerio Público en contra del señor Intucado. Gracias. Sergio Ramos Margo, identista con Luis 10422113, seguido como presunto autor de la comisión del delito contra el patrimonio y su modalidad de usurpación. Delito previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 202 del Código Penal, en agravio de cesárea teófila Basilio de Ramos. Siguiente, se dispone de la contención de la presente audiencia. Bien, pasamos, doctoras, al aspecto de control sustancial. Bien, en el sentido también, este despacho considera que se tendría por cumplida los extremos de los requisitos y presupuestos del artículo 349 del Código Procesal Prima. Así mismo, conforme se tiene, en este caso de las casaciones, 21.14.2019, Vaya Cucho. Así mismo, el acuerdo plenario 6.2009. Y para el caso de mi boleta, existiría ciertos elementos suficientes. Los razonables que vinculan al señor hoy abusado. Así mismo, en la presente causa penal, en esta etapa procesal se había superado, en este caso, conforme a la sentencia plenaria casatoria número 1-2017, en su fundamento 23 y 24. Consecuentemente, se resuelve declarar la validez sustancial de la posesión formular por paz del Ministerio Público, en contra del señor imputado, Sergio Ramos Mayjo. Y unificó con DNI 1042.21.13. Y con los dematos señalados precedentemente, es decir, en la resolución anterior. Bien, pasamos a la admisión de medios de prueba. Bien, doctor, en este caso, el Ministerio Público tiene el uso de la palabra para efectos de oralizar, indicando la pertinencia y la conducencia y la utilidad para la vinculación de cada uno de los medios probatorios que está ofreciendo en esta etapa procesal. Bien, adelante, doctor. Muchas gracias, señor maestro. Bien, el Ministerio Público está ofreciendo medios de prueba para su actuación en juicio oral. Lo siguiente. Como testimonial del señor magistrado, se está ofreciendo la declaración testimonial de cesárea teófila Basilo de Ramos, identificada con DNI número 23449788, a quien debe notificársele en su doxido real, cito, en el anexo de Elitca y Jaza, distrito de Congalla, provincia de Ancaraes, o a través también del celular número 998868465, cuya pertinencia, conducencia y utilidad de su declaración radica de que, con dicha testimonial, el Ministerio Público estará acreditando de que el atestigo, en su condición de agraviada, narrará la forma y circunstancias en que su inmueble fue usurpado, con la construcción de un muro de tapial, que divide en dos partes su inmueble, asimismo indicará qué personas hicieron este muro divisorio, asimismo la intención con la que hicieron, así como también estará indicando al responsable de dicha usurpación, reconstrucción de dicho muro, así como también indicará respecto a los documentos que acreditan su propiedad y posición de su inmueble afectado, entre otros hechos. De igual manera, se está solicitándose la declaración testimonial de Isabel Ramos Basilio, identificada con DNI número 413-5449, a quien debe notificársele en su domicilio real, en el centro poblado de Virca y Jaza, distrito de Congaya, provincia de Angraes, visto referencia carretera hacia el distrito de Congaya, cuya conducencia, pertinencia y utilidad de su declaración radica de que con dicha testimonial el Ministerio Público estará acreditando, pues, de que la agradeada también narrará la forma y circunstancias en que tomó conocimiento de los hechos de usurpación al inmueble de su madre, doña Cesaria Teófila Basilio de Ramos, precisará asimismo qué construcción realizaron en el predio de su madre, así como también indicará quién fue la persona que realizó la construcción, entre otros hechos. De igual manera, el Ministerio Público también está solicitándose la oralización de los siguientes documentales. El acta de denuncia verbal de fecha 17 de septiembre del 2022, esto formulada por la hoya agraviada ante la Comisaría Rural del Distrito de Congaya. Dicho medio probatorio también resulta útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho documento se acreditará respecto a la realización de la denuncia de manera oportuna por parte de la hoya agraviada, respecto a la construcción de un muro divisorio por parte del hoy procesado, situación que ha permitido que se realicen las diligencias oportunas, inaspasables de manera inmediata en el presente hecho de su ocupación. De igual manera, se está solicitándose la oralización del acta de inspección técnico-policial y fotografías, esto de fecha 18 de septiembre del 2022, cuyo medio probatorio también es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho documento también se acreditará el lugar donde se construyó dicho muro de material rústico, indicando el nombre de dicho terreno o lugar, asimismo las características de dicho bien y la ubicación del mismo, entre otros hechos, esto formulado pues por personal policial en mérito a la denuncia realizada por César y Ateófila Basílio de Ramos. De igual manera, se está solicitándose la oralización de copia del título registrado de fecha 10 de septiembre del 2018, medio probatorio también que es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho medio probatorio se estará acreditándose, en primer lugar, la ubicación del predio en Riquejaza, el área en que cuenta en metros cuadrados dicho predio, asimismo se acreditará el nombre a quien pertenece ese predio o ese título registrado, esto es a la gravedad Ateófila Basílio de Ramos, con la cual pues se acredita también la propiedad y de posesión del inmueble usurpado por parte del hoy procesado Sergio Ramos Maya. De igual manera, se está solicitándose la oralización de la copia certificada del certificado de posición del terreno en materia de usurpación de fecha 27 de diciembre del 2015, esto emitido por la directiva comunal periodo 2015-2016 de Riquejaza, distrito de Pongaya. Medio probatorio también que es útil, pertinente y conocente, por cuanto con dicho documental, también se estará acreditando pues la posesión que venía ostentando la hoy agraviada del terreno ubicado en Riquejaza, que fue pues materia de usurpación. De igual manera, se está solicitándose la oralización de la copia de la partida registral, número P24007861, medio probatorio también que es útil, pertinente y conocente, por cuanto con dicho documental, se acreditará también la titularidad del predio que se encuentra a nombre de Cesarea Teófilo Basílio de Ramos, la denominación del predio ubicado en Riquejaza, así como la extensión que esta pues tiene, la extensión de 3.955 metros cuadrados. De igual manera, también se está ofreciéndose la organización de la copia de los planos del predio materia sublitis, medio probatorio que es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho predio se acreditará pues la ubicación, coordenadas, área y perímetro del terreno, materia de litis, sus respectivas colindancias, así como también el área o el metrado o metros cuadrados que tiene pues dicho predio de propiedad de la vía agraviana. De igual manera, se está solicitando también la oralización de la copia del pago de impuesto predial del año 2020 al 2021, medio probatorio también que es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho documental se acreditará pues de los pagos de impuesto predial realizados por cesárea teófila Basílio de Ramos respecto al predio sublitis, con la que también acreditaría la posesión de dicho terreno por parte de la vía agraviana. También se está solicitándose la oralización del acta de inspección fiscal, medio probatorio que es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho documental se acreditará pues el lugar donde ocurrieron los hechos, el lugar denominado Las Tajas del Centro Poblado de la Vía Agraza. Asimismo, en dicho acta de inspección se constata pues las dimensiones del muro de tapiada realizado, el mismo que divide pues el predio de propiedades de la señora cesárea teófila Basílio de Ramos. De igual manera, se está solicitando el acta de comprobación domiciliaria de fecha 19 de mayo de 2023, medio probatorio que es útil, pertinente y conducente, por cuanto con dicho documental se acredita pues de que personal policial de la comisaría de Santanita realiza pues la diligencia de comprobación domiciliaria del denunciado Sergio Ramos Mal, Jocito, Organización Zapotal, 2 Manzana, 12 Lote 8, Santanita, con la que se acredita pues de que dicho procesado radica en la ciudad de Lima. Y por último, se ofrece la relación de certificado de actividades penales del acusado Sergio Ramos Mal, la misma pues que permitirá dosificar la pena a imponerse por parte del juez sentenciador en el presente caso a lo procesado Sergio Ramos Mal. En esa medida hemos culminado con realizar los medios de prueba que son ofrecidos para su asociación en el judicial. Muchas gracias. Bien doctor, muchas gracias. Bien, en el sentido estando organizado por parte de la defensa, perdón, del Ministerio Público, que los medios probatorios en este tema procesal cumplen con los requisitos y presupuestos de utilidad, pertinencia y conducencia. Cada uno de los medios probatorios teniendo en cuenta que ya en la siguiente sesión de audiencia, bajo el principio de contradicción e inmediación, se tendrá que ser debatida y posteriormente actuada y en este caso valorada en este caso de la resolución de instancia. Consecuentemente, con respecto también a la parte imputada, si bien es cierto que en conformidad del artículo 350 del Código Oficial Penal no se tiene dentro del plazo medios probatorios en esta etapa procesal. Sin perjuicio de ello ya que en la siguiente etapa o bajo el principio, en este caso bajo el artículo 373 y 385 del Código Oficial Penal puede hacer valer su derecho. Bien, consecuentemente se emite la siguiente resolución, resolución correctiva, autos vistos, oídos y considerando. Primero, en este caso se resuelve primero admitir los medios probatorios ofrecidos por parte del Ministerio Público, siendo pertenientes, conducentes y expreses para la presente causa penal. En el extremo de las testimoniales, queda la parte agraviada, así viene la señora Isabel Ramos Basilio, documentales en respecto al acta de denuncia verbal, acta de inspección técnico policial y fotografías, copia de título registrado. Doctor, doctor Biancal, en la cantidad de fotografías, ¿qué cantidad es? Acta de inspección técnico policial y fotografías, dice, en cantidad de... Este es el 10 de septiembre, ¿no? Este es el 10 de septiembre, ¿no? Uno, tres, tres, doctor Biancari, tres. Tres fotografías, señor magistrado. Ya, tres. Bien, y en la cantidad, doctor Melania, tres, ¿ya? Es el 10 de septiembre, ¿ya? Ya, copia del título registrado de fecha 10 de septiembre de 2018, copia de solicitar la exposición de terreno de fecha 27 de septiembre de 2015, copia de la partida registrada del número P24007861, así dice, copia del plano, copia de los planos, media probatoria que subió, ya, copia del pago del impuesto predial, acta de inspección fiscal, acta de comprobación promisiliaria, y el certificado de avanciones penal del señor imputado, para efectos de determinación de la pena concreta. Bien, en la parte agraviada no tiene algún medio probatorio que se trata de procesar, tampoco la parte imputada, dejándose lo que en su oportunidad pueden hacer vale a su derecho, esto es inconformidad del artículo 373 y 385 del Código Procesal Penal. Bien, pasamos a la emisión de autoenjuiciamiento. Resolución coletiva de autos vistos oídos y considerando. En la presenta audiencia se supone el aspecto formal sustancial, así que no se admitió los medios probatorios en favor del Ministerio Público, sin perfección de ello que la parte agraviada y la parte imputada tiene la facultad de ofrecer en una etapa posterior, esto es en virtud del artículo 373 y 385 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, se dicta el autoenjuiciamiento contra el señor acusado, Cérico Ramos Mayho y la dicta contra el 1042-2113 y el identificar contra el DNI y los demás datos señalados en el requerimiento de acusación fiscal. Seguido como presunta autor de la comisión de dicta contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, delito previsto y sancionado en el numeral 2, o perdón, numeral 1 del artículo 202 del Código Penal. 202 del Código Penal. En el sentido de, en el verbo rectores, altera los linderos del mismo, ¿no? Alteración de linderos. ¿Es así, doctor? Doctor, eh... Sí, señor magistrado, es en el verbo alteración de linderos. Ya, perfecto. En el sentido como verbo rector, ya, alteración de linderos. En agravio de cesárea teófila Basilio de Ramos. La pena de caso del ministerio público es de un año y seis meses de pena privativa de libertad con carácter de suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta en aplicación del artículo 58 del Código Penal. La reparación civil, en el caso de concreto, no hay constitucionador civil. Ya, con lo que tiene legitimidad el ministerio público. Razón por la cual ha solicitado el monto de mil soles de reparación civil en el extremo de daño extra-patrimonial. Bien, pasamos al punto dos. Admisión de medios de prueba para ser actuados en una caza posterior, es decir, en juicio oral. Bien, pasamos a ver, eh... Doctor Melario, por favor, en punto décimo. Por favor, se tiene que transcreer en toda su inteligencia. Testimonial dos. Indopulmentales en la cantidad de diez. La parte agraviada no se tiene el menú de probatorio, tampoco la parte imputada. Dejamos a ver que en su enfocidad puede hacer valer su derecho. Bien, pasamos al punto tres. La parte agraviada no se ha constituido un actor civil, por lo que el ministerio público se cometa legitimado para intervenir en el objeto civil en el presente proceso penal. Esto es en conformidad a lo dispuesto en el último paro del artículo 11 del Código Procesal Penal. Siguiente, se dicte la medida de cohesión personal de comparecencia simple en contra del señor imputado Sergio Ramos Malico, en conformidad al artículo 291 del Código Procesal Penal. Siguiente, se dispone que el ministerio público haga ya los medios probatorios de administración por el despacho. Asimismo, deberá remitir las declaraciones previas de sus órganos de prueba dentro del plazo de 48 horas bajo aparecimiento del remitimiento del ministerio que se encuentra al juzgado penal unipersonal de la provincia de Andaluz. Instancia a la que deberá hacer llegar. Siguiente, precisar que el juzgado competente para conceder la siguiente etapa del presente proceso penal es el juzgado penal unipersonal de la provincia de Andaluz. Ello en aplicación del artículo 28.2 del Código Procesal Penal. Siguiente, remitir los actuados al juzgado penal unipersonal de la provincia de Andaluz para los efectos de juicio oral en plazo de 48 horas con la oficina de atención correspondiente. Siguiente, se dispone de notificar a todos los sujetos procesales, a sus casillas electrónicas y domicilio real de la parte acusada y la parte agraria, dejando constancia de las mismas. Bien, doctores, hemos culminado. Señor Maestrado. Ya se tendrá que notificar en su oportunidad. Bien, doctores, hasta aquí, ¿alguna observación? Señor Maestrado, ¿se encuentra presente en la parte agraviada? ¿Podrían acreditarse? Ya, antes de estar, ¿ya? A ver, doctor Melanio, adelante, ¿ya? Adelante, por favor, adelante. Para efectos también de, en este caso, de tener datos en el acto, ¿ya? A ver, adelante, por favor, adelante. Bueno, ¿me escucha, señor Maestrado? Sí, sí, adelante, doctor, para su actitud de preguntas. Sí, esta es la agraviada presente, con su hierro, señor Maestrado. Ya, a ver, sus datos. ¿Qué se expresa en quechua, señor Maestrado? Bien. Ya, su domicilio y... A ver, todos sus datos, doctor. Ya, su tiquita. Esta área va a ser muy en el rango. Ya, ya... ¿Fuera? Mai, Bic, ya, Changi. Rik, ya, Chans. Rik, ya, Chans. Rik, ya, Chans. ¿Ven y Niki? Dik, y Rik, ya, Chans. ¿Ven y Niki, ya, Chans. Ma, no, ya, experience. De los, duro. ¿Ventí-tres? Más, falta. ¿Ventí-tres, cuarenta y cuatro, noventa y siete, ochenta y ocho? ¿No me da el celular? No, no tiene, señor magistrado, por lo que su yerno es el que ha brindado su número de celular 99-88-68-46-5. A donde va a notificar, señor magistrado, a su yerno. Su yerno, su nombre es Adelardo Malco Kisten. Ya, perfecto. Ya, bien, a ver, a ver, señora, señora Teófila, a ver, ¿me escucha? Señora Teófila, buenas tardes. Sí, me escucha, dice el señor Teófila. Ya, a ver, su yerno también atento, por favor, ya, este, la audiencia hemos iniciado dos y treinta, ya, para las dos y treinta está convocado, si bien es cierto, seguramente han demorado, entonces, ya hemos culminado con la audiencia. Ya, ya hemos culminado ya. Entonces, el expediente se va a pasar a otro juzgado, ya, para etapa de, ya, de juicio oral. Ya, ahí seguramente les va a convocar a todos los testigos y se va a llevar sacado en ese sentido, ya. Bien, vamos a cerrar, ya, hemos culminado, señores. Señor magistrado, señor magistrado, antes que cierre, por favor, solicitamos la devolución de la carpeta fiscal a efectos de que el Ministerio Público remita los medios de prueba a señor magistrado para el juicio, toda la vez de que se ha presentado la acusación juntamente con la original de la carpeta fiscal. Muchas gracias. Ya, perfecto, doctor. Bien, en ese sentido, se integra, ya, doctor. Doctor Melario, devolución de la carpeta para efectos de que pueda el Ministerio Público presentar los medios probatorios admitidos, ¿no? Solamente admitidos que son pertinentes al caso en concreto. Bien, doctores, siendo las cuatro y treinta de la tarde, salgamos en la presentación de la bienvenida. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias.